Cuenta una de las crónicas dravidianas que encontré en la India, que durante la era de plata hubo un continente que excedió a todos los demás en el arte de la actuación, los atasantes, cuya pronunciación se asemeja al griego que describe Platón en uno de sus diálogos menos estudiados. A diferencia de Platón, los dravidianos otorgan menos importancia a los avances tecnológicos de los atlantes que a sus dotes histriónicas, las cuales, aplicadas al campo de la diplomacia, fueron suficientes para convencer a las demás naciones del orbe que los atlantes no eran solo los seres más inteligentes, sino también los más hermosos y los más avanzados en tecnología durante aquellos siglos. Logrando un crédito ilimitado, estos charlatanes construyeron puentes, avenidas, naves de guerra y grandes industrias, las cuales crecieron gracias a la contratación de los trabajadores extranjeros más brillantes. Con los años, su prestigio se tornó casi ilimitado. Así las crecientes deudas de su economía eran respaldadas con nuevas deudas, bonos y papel moneda que imprimían sin cesar. Como garantía, decían, tenían sus naves de guerra, sus edificios de cristal y nácar y el renombre mundial de sus histriones. Así todo el dinero que el mundo producía terminaba, era la costumbre, en las arcas de los bancos de los atlantes, quienes despilfarraban aquellos préstamos procurando una vida de lujo y acceso a sus familias y a sus guardias y mayordomos cercanos. Durante cerca de 300 años, los extranjeros se sometieron a los abusos de los habitantes de la Atlántida, hasta que de las altas esferas de su aristocracia ascendió un magnate embustero y arrogante llamado Asclepio, profeta espurio que anunció sin aspavientos a todos los habitantes del orbe que en adelante las demás naciones serían sus esclavas. Su imprudencia despertó al resto de la humanidad de su letargo, y los habitantes de los demás continentes salieron a las calles a protestar, forzando a sus dirigentes a romper los lazos económicos y diplomáticos con los atlantes. En represalia, Asclepio deportó a todos los inmigrantes y nuevos ciudadanos de la Atlántida hasta una tercera generación. En menos de dos años, cerca de 60 millones de inmigrantes fueron acogidos por los continentes de sus ancestros. Eran los años de la arrogancia roja, esto en razón del color que predominaba en las montañas de los atlantes. Al cabo de tres años de aislamiento, las políticas de Asclepio probaron ser contraproducentes y los atlantes se despertaron un día con la agria noticia que sus bancos eran ahora insolventes. Su moneda se desplomó y sus máquinas de guerra, carentes de mano de obra que las había fundido, naufragaron en su primera expedición bélica. El desempleo y el hambre llevó a los atlantes a la mendicidad. Sus ciudadanos cayeron entonces en las más agrias recriminaciones hasta que Asclepio fue asesinado, dando paso a una guerra civil que en tan solo dos años llevó a su nación a una conflagración. Los restos de aquella gran nación fueron arrasados por el mar. Continúa la crónica. Prueba de la ira divina y serán algún día descubiertos en el hoy llamado Triángulo de las Bermudas. Si bien hay quienes argumentan que la única defensa tecnológica de los atlantes fue la creación de un sarcófago que impide a generaciones postreras descubrir las ignominiosas ruinas de su imperio.